Lo demás, siempre, siempre está. Nosotros tenemos que mirar hacia adelante. El compromiso de hoy, además de recorrer las obras, festejar el cumpleaños, es hacer un compromiso mutuo, ¿no? Con la dirigencia, con los simpatizantes, con los hinchas, de que el tiempo que viene tenemos que trascentrarlos juntos. Desde nuestras responsabilidades como gobierno, asistiendo en todo lo que tenga que ver con el engrandecimiento de este club, desde sobras, desde las sobras hasta contención social, cultural, deportiva. Ese es el acompañamiento que tiene que tener el Estado. No inmiscuirse en las decisiones internas, no. Los clubes tienen que ser independientes. Independientes de verdad. Y ser respetuosos de la identidad política de cada uno de sus socios. Yo no puedo pretender que sea un club de peronistas, nomás. Allí en donde tiene que... Acompañarles una cosa, perdón, ministro. Acompañarles una cosa e intervenirles otra. Absolutamente. Cuando se mete la cola a la política, a los clubes, pasa lo que pasa en Racing. Eso no debe ocurrir, jamás. Bueno, administrador...